La dehesa Cunco, con la estación meteorológica ayudamos a la comunidad. La estación meteorológica del Colegio La Dehesa de la Comuna de Cunco es un proyecto que permite a los alumnos recolectar y analizar datos del estado del tiempo atmosférico del entorno local, regional y nacional, además de prestar un importante servicio a la comunidad a través de la radio comunal. Esta experiencia articula tres subsectores de aprendizajes, matemática, sociedad y naturaleza, integrando el uso de las TICs en el proceso de búsqueda de información, en el análisis de los datos meteorológicos y en la difusión a los distintos medios de comunicación comunales. Yo tuve contacto con personas que trabajan en el LACE, que nos motivaron a estar en esta actividad. La escuela no había tenido oportunidad, no conocíamos que existía esta instancia. Y más que nada para el desarrollo de los alumnos presentamos el proyecto. Nuestra escuela está ubicada en un sector de alta vulnerabilidad. Nuestros alumnos son muy vulnerables. Y uno de los problemas que teníamos en ese entonces cuando iniciamos este proyecto había problemas de convivencia escolar. Y de una manera como motivaron a nuestros alumnos fue que buscamos este proyecto de crear una estación meteorológica para que ellos se dieran la oportunidad de que hicieran un servicio a su comunidad. En reunión con los chiquillos vimos la necesidad de... o sea, buscamos este proyecto alternativa y trabajamos en internet para recoger información sobre las estaciones meteorológicas y ahí construir algunos instrumentos. La información los alumnos la recogen diariamente en el computador. Y desde el computador la enviamos a los medios de comunicación de CUNCO, en este caso a tres radios. La radio cordillera, la radio CUNCO y la radio urbana. Entonces se envía por vía correo e-mail. Y en algunas oportunidades son los alumnos los que transmiten la información en vivo. Si se dan las condiciones, ellos transmiten en vivo a través de los medios de comunicación la información. Ellos la entregan diariamente. La actividad principal era lograr la confección de casetas para la estación meteorológica. Para poner los instrumentos y así iniciar la actividad. Yo llego alrededor de 7 días, 7 y media. Y mi labor es venir a tomar todas las mañanas, 10 para 8, la estación. Para entregarla a la comuna lo que nos indica nuestra estación aquí. Este es el termómetro ambiental. Sirve para medir temperaturas mínimas, máximas y actuales que han habido durante estos días. Es una sensación que se siente bien. Es que no cualquier escuela tiene la oportunidad de dar la posibilidad de aprender tal conocimiento. Nos pareció muy bueno. El compromiso que han adquirido los chiquillos por el funcionamiento ha sido importante. Es fundamental. Ellos están conscientes de que son un aporte para su comuna. Es importante que la escuela pueda hacer una oportunidad para ellos. Entregarles una oportunidad que sea un aporte para que conozcan nuevas realidades. Y a la vez alejarlos también de las situaciones diarias de problemas que tienen. En su familia. Convivencia en el interior de la familia. Convivencia en el interior de la familia. Convivencia en el interior de la familia. Entonces, la escuela es el espacio en el cual los niños se logra. Nosotros tratamos de ser felices, con que ellos sean felices. Ese es nuestro objetivo. El tema de la escuela es educarnos para soñar. Ellos están empezando a soñar. Tod SI, try por el lugar. corpse,等 a soñar y sumar. Te quedéis. Buenas mois. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video.